Los coches autónomos no pueden conducir por sí mismos si no son capaces de ver y entender qué sucede en su entorno, copiando las capacidades que presenta un humano. Por estas razones, dependiendo de la capacidad de detección de los sensores y de la capacidad de procesamiento que se tenga de estos, el vehículo es capaz de realizar más o menos tareas de manera autónoma, con mayor o menor intervención del conductor. Por estas razones, se distinguen entre seis niveles de conducción autónoma SAE 0 hasta SAE 5, donde el nivel SAE 5 conlleva que el vehículo se hace cargo del 100% de las tareas derivadas de la conducción. Para que un vehículo pueda ver, se requieren diferentes tipos de sensores instalados en el vehículo, que de una u otra forma compondrán el sistema de percepción sensorial del vehículo. Los sensores que prevalecen en el sector son LIDAR , radares, cámaras de vídeo de alta resolución y GPS. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un LIDAR? Básicamente está compuesto por un foco emisor de haces de rayos láser infrarrojos, que no son visibles por el ojo humano, y de una lente receptora infrarroja capaz de ver haces láser emitidos. Para entender las similitudes con otros sistemas similares, un radar emite ondas de radio que rebotan sobre objetos, un sonar emite ondas acústicas que rebotan sobre objetos. De esta manera, el sensor LIDAR le proporciona al vehículo una nube de puntos, donde cada punto representa la posición 3D de los objetos que rodean al vehículo, permitiendo así tomar decisión para una conducción autónoma. Hay dos tipos de LIDAR. Los LIDARES fijos, que son aquellos que se colocan en la parte alta del parabrisas para tener visión de los objetos delanteros próximos al vehículo. Estos sistemas se caracterizan por no presentar una gran cantidad de información, teniendo que ser combinada con cámaras de vídeo para el reconocimiento de líneas de carriles, reconocimiento de peatones o señales de tráfico. Ambos sistemas se utilizan para sistemas de frenado autónoma o de emergencia. También están los LIDAR giratorios de 360 grados. Se colocan encima del techo del vehículo. El número de rayos varía en función de su tamaño, entre 128 y 8. Gira a una velocidad de 900 vueltas por minuto y su alcance es de 100 metros. La información capturada, nube de puntos, permite identificar obstáculos, realizar funciones de mapeado de alta definición y localización, así como prever las situaciones que se producirán en las proximidades del vehículo o determinar si existe peligro de rozar o impactar contra algo. Por lo tanto, la conducción autónoma implicará la instalación de nuevos dispositivos en los vehículos convencionales como hoy los conocemos y, en mayor medida, el sensor LIDAR será el más utilizado para llevar a cabo la conducción autónoma.